Música Yo sé que soy un ser que no se deja conocer, que no se deja ayudar Yo sé que soy un ser que no te sabe comprender Yo sé que soy la mitad de un camino por donde se va hacia la felicidad Soy el tramo de la soledad, el camino en donde cada vez es más difícil de pisar Pero quiero que comprendas que así como yo soy Jamás olvidaré tu noble corazón, tu alma y tu amor Mamá 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 Cuando te vayas al cielo, rezándote hablaré Solo así me consolaré Y sobre tu tumba escribiré Oh mamá Yo te quiero Yo sé que soy un ser que no se deja conocer, que no se deja ayudar Yo sé que soy un ser que no te sabe comprender Y cuando yo esté lejos mamá De ti me acordaré Y seguiré Y seguiré los consejos Que me has dado con amor Que me has dado cuando yo pierdo el valor Y seguiré Oh mamá 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 Gracias por ver el video